a ver a la chapa que fe mi hija hola chamitos como estan el dia de hoy yo soy la chama auxilio me desmayo calle ese viejo lesbiano auxilio me desmayo ajá y el dia de hoy estoy aqui con pero si quiero me me voy a irme te voy a arreglar o no te checa mi cara nooo me da vergüenza entonces maquillate el dia de hoy vamos a hacer un video en el que consiste que nosotras tenemos que cantar una cancion pero no vamos a escuchar ustedes no nos van a escuchar como lo digo a ver? ustedes no van a escuchar la cancion nos van a escuchar a nosotras cantar es decir yo creo que deberia salir si ya ahi estoy nosotras nos ponemos audifono y cantamos y cantamos yo no quiero perderte no te voy a perderte estoy molestando ah osea yo voy a estar con los audifonos y con la letra y la idea es como tratar de imitar a la cantante entonces vamos a comenzar estas viendo el lente o lo apunta bien? el lente hola soy Valeria no me se la clave voy a cantar dos canciones una de Ariana Grande que no me la se osea que desastre osea no tears left to cry rine 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 no puedo no puedo no puedo es tan terrible que raro que patético ajá de nuevo rine rine Se me van a ir los gallos de la vida Se me van a ir mi braga I like it, I like it No matter how we want, we try So we're vibing, we're vibing, we're vibing Come in, out, even when it's raining now Can't stop now, can't stop, just shut your mouth Shut your mouth, and if you don't know then you know it Don't know then you know it I just want you to come with me Without another mentality And now that there's left to cry We're way to fly to Partake in all this life Bye Yeah, we turn it up Boom, I'm Ariana Grande Trust, get it I don't get the note, wait There's any sun in the sky Burn it in your eyes It's so cute You look at me, a baby I wanna catch on fire It's burning in my soul It's my dream of being a singer Let the phone know it's cold You found the light in me that I couldn't find So I'm gonna take you to the guy back That's what I'm going to do Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que yo soy un besito Bien suavecito Taki, 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 taki rumbo Dice Cardi B Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que yo soy un besito Que soy un besito Taki, 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 taki rumba Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que yo soy un besito Bien suavecito, bebé Taki, 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 taki rumbo Taki, taki Que eres un besito, naki Mucha plata como Nagasaki Prende los motores Kawasaki Que la disco está llena Y llenaron los Hanunaki Y no bajé El bodi sobresale de tu traje No trajo pantecitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que se sabe Cuenta que no quiere pero tiene el chanaje Eh, eh Nuri sobresale de su traje No tengo pantecitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que se sabe Cuenta que no quiere pero tiene el besaje Eh, eh Hi, Musi Guy Flow Hey, si you wanna touch me at Taiso Es que yo me sé lo que le damos a probe Es desplazado de nunca Y no después de PC We sé Meые I stripes And this El Yo Y X Y Y I Ne nee U N L El Uhhhh De enseñan una Música La función de la última vez Y enceñame ese pasito Que no sé un besito y esos besitos Baby, takitaki Taki takirumba Taki takir Taki takir Pah Wow, me pensé que fuera tan difícil Cantar una canción de reggaetón Adiós Adiós Espero que les haya gustado el video Y si les gustó Le dan like Y si no les gustó Y si no les gustó No me importa un coño Le van a dar like Y me van a seguir En Instagram Si les gustó el video Le dan like aquí abajo Manita arriba No sé, como ustedes quieran Se suscriben Para que sigan viendo más videos Y bueno, aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y vean los videos que hago de maquillaje Y estén al día No olviden que también en los en vivo Hago videos como Me maquillo paso a paso Para que aprendan Así que bueno Nos vemos en un próximo video Adiós Báilame como si fuera la última Ven y enséñame ese pasito que No Taki, taki Taki, taki Rumba